Música Ante todo muy buenas noches compañeros de ustedes Mi nombre es Alberto Chinchón Fuentes Soy un responsable del servicio de campo en el área de motores y generadores en ABB En esta ocasión para mi es un placer presentarles un tema de innovación en base a investigación y tecnología que ABB está implementando como solución de mantenimiento El programa, el software, el desarrollo se llama LEAP que básicamente tiene la expectativa de vida que puede calcular en los devanados del extractor como valor agregado en base a estudios, en base a desarrollos de centro de excelencia situado en la India como ABB global Confiamos nosotros que definitivamente en tres puntos importantes debemos enfocarnos en el tema de mantenimiento para que la planta produzca Confiabilidad, disponibilidad y la seguridad en el mantenimiento Es ahí donde nosotros como ABB nos desarrollamos y tratamos de ofrecerlo mejor en la solución de mantenimiento Tenemos una presentación básicamente tiene el enfoque del ciclo de vida justamente de las máquinas rotativas estadística y estudios de confiabilidad estrategia en el planeamiento del mantenimiento la metodología en uso justamente de esta tecnología de innovación que es el LEAP el LEAP estándar, las pruebas y el desarrollo de los estudios que quiero mostrarles los casos como se llama, de éxito que ha tenido ABB y el desarrollo de estas pruebas y los beneficios Yo quiero empezar en principio con un concepto resumido del tema de mantenimiento y la importancia de la gestión de población si nosotros vemos y analizamos este gráfico en principio tenemos que el mantenimiento es la reparación la restauración de una máquina correcto de un dispositivo de tiempo en tiempo justamente para reducir o eliminar cualquier tipo de falla interna tenemos que este objetivo importante básicamente ¿no? uno de los objetivos importantes es la optimización del mantenimiento justamente para asegurar ¿no? que el equipo opere, funcione económicamente factible entonces nosotros tenemos aquí por ejemplo dos puntos en los cuales son diferentes políticas de mantenimiento pero también tenemos el valor de evaluación incrementado a través del tiempo ¿no? entonces ¿qué es lo que nos dice en el tema del enfoque de establecimiento y mantenimiento? ¿no? que los incrementos de costos ¿no? llevados a cabo en el mantenimiento ¿cierto? deben ser balanceados o equilibrados ¿versus quién? versus básicamente las ganancias las ganancias producción, etc. ¿no? en las cuales justamente provienen de la confiabilidad mejorada confiabilidad ¿no? significa no chudado una parada efectiva tenemos también justamente los mantenimientos y las reparaciones ¿cierto? deben desarrollar un punto de equilibrio un punto óptimo ¿no? donde justamente tiene que ser más bajo las tareas de mantenimiento ¿no? justamente los planificadores los planes ¿no? que justamente evalúan estas tareas de actividades de mantenimiento ¿cierto? tienen la función de identificar este punto este punto es muy importante ¿correcto? y justamente deberían instalar políticas de mantenimiento donde los costos mínimos ¿no? tienen que ser aproximadamente desarrollados en este enfoque de mantenimiento entonces siguiendo con este concepto de ciclo de vida quiero enfocarles este gráfico muy importante ¿no? en el cual está básicamente desarrollado en el ciclo de vida de la máquina adoptiva en el ciclo de vida justamente de la máquina que produce en la planta ¿no? tenemos aquí el periodo ¿no? de operación de una máquina adoptiva y tenemos aquí el valor al cliente a través del mantenimiento como todos saben tenemos tres tipos de mantenimiento en el cual está enfocado ¿no? en esta gráfica el envejecimiento normal ¿no? que podemos decir que es la forma reactiva de trabajar opera la máquina hasta que falla y impresiona actualmente tenemos la línea de mantenimiento en la cual nosotros nos vemos en un escédulo basado en el valor de operación cada 10.000 horas inspecciones lo más probable de rotor cada 10.000 horas pruebas eléctricas mecánicas de obstator etcétera pero solamente basado en el manual inicial de operación esta es la línea optimizada ¿no? de mantenimiento en las cuales se refiere básicamente a unas pruebas predictivas a la continuo al continuo monitoreo en base a su condición ¿no? una diferencia como ejemplo es que este mantenimiento no te ve lo que observa si tu máquina está trabajando con mucha contaminación o con mucha humedad relativa que eso más adelante lo voy a explicar es enemigo justamente ¿no? de la degradación de la componente entonces empezamos con estudios que tenemos como ADD en las cuales quiero llevar a una conclusión ¿no? en por qué justamente es necesario desarrollar estrategias de mantenimiento en principio tenemos acá dos parámetros importantes pruebas ¿no? que nosotros ejecutamos a nuestras máquinas y las fallas que justamente nosotros encontramos durante la operación ¿cierto? que es justamente la celeste y estas pruebas ¿no? identificadas en nuevos mautos una parada por mantenimiento y que ha identificado justamente una falla tenemos todos los equipos internos ¿no? de las máquinas rotativas y tenemos acá dos casos importantes en principio los rodamientos ¿qué tenemos? que el 61% ¿no? han sido fallas por recto iniciales originales pero han sido identificadas durante una inspección una prueba convencional ¿correcto? en cambio acá los devanados de un estator ¿no? los devanados propios ¿cierto? de la máquina rotativa podemos apreciar que tenemos que el 33% ¿no? son fallas identificadas durante la operación respecto al 8% que justamente son fallas iniciales que hemos podido identificar durante una prueba convencional ¿qué significa esto? que el tema de los devanados del estator las pruebas convencionales ¿no? a las cuales tradicionalmente aplicamos no es suficiente otras fallas otras estadísticas de fallas esto justamente es una industria de motores petroquímicos ¿no? en la cual están segmentados baja potencia mayor potencia baja tensión ¿no? mayor tensión tenemos que en los motores ¿no? menos de 2 megas baja potencia ¿correcto? las fallas índice de fallas están en los rodamientos 57.40% definitivamente en el tema de motores de alta potencia ¿no? podemos apreciar que las fallas 60.53% devanados del estator otro índice en las cuales nos está enfocando que hay un problema ¿cierto? no resuelto no suficiente en los devanados del estator esta es otra estadística ¿cierto? en la parte ya del seguro ¿no? ustedes saben que a lo menos muchas empresas o generalmente las públicas trabajan un seguro ¿no? fallas distintamente como se llama distintas clases de fallas el seguro va en los dientes ¿no? pero ¿qué es lo que dice el seguro? ¿cierto? que ha tenido ¿no? en una máquina rotativa la mayor cantidad de fallas un 62.6% en los devanados del estator esto ha provocado paradas de efectivas ayudadas de donde justamente el seguro ha ido evaluado y bueno ha ido ¿cómo se llama con la población mediante el primer precio? ¿no? seguido por el 61% ¿cierto? que puede ser los dios del sistema de estación y bueno lo demás ¿no? desmanado del rotor este rodamiento etc sin embargo el el mayor porcentaje de la torta como podemos ver sigue siendo lo desmanado del estator esta es otra estadística ¿cierto? ya básicamente más segmentado un poco más detallado en la cual nos refiere la operación del tiempo mayor ¿correcto? versus ¿no? ¿no? los porcentajes ¿no? porcentajes número de fallas en porcentajes ¿no? ¿qué nos dicen básicamente en este gráfico? cuando la máquina opera ¿cierto? cerca de 11 a 20 años es donde justamente se produce la mayor cantidad de fallas en una máquina rotativa ¿no? 23.5% ¿no? por el vencimiento del aislamiento ¿correcto? 23.5% por el vencimiento del aislamiento que justamente va en los desmanados del estator 7.4% por violación 7.5% rodamiento y bueno y el medio ambiente el residuo y un como atentado de la abundancia es el 16.9% ¿no? esto es otra estadística importante ya básicamente enfocado a los generadores ¿no? a las máquinas de generadores de energía eléctrica ¿no? que no se especifica ¿no? que también el porcentaje mayor de fallas da un tan estadística de parámetros de efectivas producidos por los venados del estator ¿no? seguidos básicamente básicamente rotor anillos estarrosantes etcétera y los desmanados ¿cómo se llama? de rotor del 13% la excitatriz el 15% pero definitivamente nada comparable pues a unos 42% de los desmanados esto es otra estadística básicamente ya a qué es lo que está pasando de alguna manera la distribución de fallas por qué se cree ¿no? que está justamente provocando ese problema en los desmanados del estator ¿cierto? entonces podemos apreciar que el porcentaje o la mayor cantidad de porcentaje que ¿cómo se llama? está afectando a la agregación de aislamiento es la humedad anormal o de estilo que existe justamente en medio ambiente que no puede trabajar la máquina luego están alta vibración lubricación y etc que básicamente están 8, 7, 5% frecuencia normal que es un trasciente va a un 1% ¿no? en las cuales no se compara a un 18% de la hogar del medio ambiente entonces ¿cómo estamos planificando nuestro mantenimiento? la estrategia de mantenimiento esto es lo que están entendiendo en los puntos que ABB quiere llegar en las máquinas productivas motores y generadores hablando específicamente tenemos dos cuadros importantes el primero básicamente refleja el ciclo de vida de un motor el ciclo de vida de un motor tiene costos 5 parámetros de costo instalación parte administrativa lo de compra el tema costo de reparación costo de vida justamente incluidas para la producción y el tema de la electricidad como pueden apreciar el tema de la electricidad no se puede controlar la máquina o el motor tiene que consumir energía para poder federar ¿correcto? sin embargo sin embargo ¿qué nos dicen estos puntos? ¿no? que la reparación y los costos costo de reparación y confederidad suman una cantidad de 6 veces el costo inicial ¿cierto? costo inicial que son esto de instalación y parte administrativa son un 0.7% por 6 suman un 24% ¿no? que básicamente suman estos dos estos dos costos estos dos costos 6 veces el costo inicial hay considerando bueno la confederidad justamente especifica que incluye los costos de pagar previstas costos de perdias de producción tenemos aquí está considerando el tiempo de vida de un motor en 25 años ¿correcto? entonces conocemos también que los costos de confederidad y reparación por año por año podrían sumar una cantidad sobre el 20% del costo inicial esto es por año luego los costos de pagar previstas ¿no? cuentan más que la mitad de los costos de reparación y confederidad entonces atacando básicamente este cuadro ¿no? podemos decir que justamente la estrategia de mantenimiento tiene que ser el objetivo tiene que ser como objetivo principal la reducción de costos de paradas introspectivas ¿no? a las cuales si esto reduce esto también reduce porque este es costo de reparación luego ¿qué tenemos acá? ¿no? que justamente los clásicos modelos de mantenimiento preventivo que nosotros tenemos se basan en los quedos se basan en las horas que tenemos y se basan en las horas convencionales ¿cierto? y no necesariamente se basa en condiciones de operación de la mano para la aburrancia de contaminación y la agregiva ¿cierto? entonces este cuadro es importante ¿no? en las cuales dice que el mantenimiento de proyectivo ¿cierto? se enfoca en el empleo de tecnologías de evaluación y condiciones monitoreo para justamente ejecutar mantenimiento cuando se requiera en la necesidad base ¿cierto? nosotros tenemos muchas veces cuando llega el momento ¿cierto? 60 mil dólares hacer un overport de una máquina rotativa muchas veces con la producción se tiende a postergar este mantenimiento ¿no? no se tiende a respetar definitivamente porque vivimos eso vivimos la producción ¿no? y que mejor que mejor si nosotros nos basamos en el enfoque ¿no? de la condición del motor para poder decir si justamente tiene que parar o puede entrar un poco más entonces ya viendo estos tres estos tres gráficos ¿cierto? nos indica que justamente un gasto anual alrededor del 7.5% 7.5% del reemplazo de un motor ¿cierto? de un motor nuevo ¿cierto? es el costo que justamente justamente nosotros podemos invertir en la tecnología basada en el interior de la condición predictiva ¿no? esto podría resultar en ahorros sobre el 30% de los métodos tradicionales en las pruebas de mantenimiento preventivo esto se puede reflejar acá los predictivos predictivos y los reactivos como resulta este es otro estudio ¿no? el ejercicio de Research Institute en las cuales aquí está por HP o por potencia ¿no? que es lo que justamente invertimos más ¿no? que es lo que más nos cuenta y como podemos apreciar el predictivo sigue siendo una buena opción entonces basándonos en principio de que las máquinas rotativas según el estudio necesitamos enfocarnos desarrollar mejor las pruebas convencionales en los de manual el factor y basándonos que requerimos ya no las pruebas convencionales sino algo más en la cual desarrolle justamente estas pruebas basadas en condición tenemos aquí unas gráficas que nos pueden ayudar bastante a enfocar este tema esto es el aislamiento del devanado del estator ¿cómo empieza? producto fuerte nuevo esto es el esfuerzo de operación ¿no? en la cual está trabajando la máquina inicialmente pasa el periodo ¿cierto? a medida que justamente opera la máquina este aislamiento del devanado tiende a degradarse va a llegar un momento mediante una falla prematura ¿cierto? un trasciente puede ser baja frecuencia desbalance de tensión bajo o alta tensión ¿no? justamente en este punto pero este devanado justamente ya está deteriorado y se ocurre justamente la falla prematura ¿no? cuando normalmente debería fallar en esta ocasión pero esto es lo que justamente ocurre una falla antes del tiempo ¿qué es lo que dice ABB? con todo lo que justamente hemos analizado desarrollado investigado dice que si nosotros en este momento realizamos unas pruebas predictivas ¿no? desarrolladas e investigadas nosotros podemos tener un panorama podemos tener las condiciones internas de la máquina de reactiva del devanado del estator ¿no? tal y cual justamente nos puede evitar que esta falla prematura y esté preparado ante cualquier tracema este es el objetivo señores de una buena satisfacción también entonces ante esta ocasión ABB ha desarrollado el NIPO ¿no? Life expectancy analysis program que no es sino un kit de pruebas que nosotros ejecutamos basados en normas y basados en mejoras en estudios desarrollados por ABB correcto incluso su equipo básicamente para tener las condiciones internas del devanado y también para tener la expectativa de vida poder decir con confianza con alta confiabilidad que a esta máquina este generador motor a esta potencia le queda 65.000 horas de operación ¿no? entonces desarrollado en principio por el centro de excelencia ABB India ¿no? donde se centra toda esta información e investigación hace más de 16 años tenemos ya mediciones análisis más de 10.000 máquinas a nivel global y definitivamente estas pruebas los ejecutamos ¿cierto? por parte de Perú por parte de Perú es otro tema muy importante como yo les digo por parte de Perú atendemos estas pruebas a países de Ciudad Médica como Ecuador Bolivia y Colombia y a todo el centro de México ¿no? entonces es el nojado que ha ganado ABB que ya en Perú tiene como 60 años y justamente estamos capacitados para resolver estas pruebas luego de canalizar todos los resultados de estas pruebas ¿cierto? que en promedio son de 8 a 10 horas un kit de pruebas todos estos resultados si lo ordenamos lo paralizamos y se repiemos a la India y la India básicamente con toda su base de datos ¿no? y su algoritmo es donde da el informe final tenemos cuatro condiciones de inversión ¿no? basados en niveles este valor lo da el cliente entonces el primero es el básico ¿cierto? cuando la máquina está operando básicamente es un editorial de la máquina pero tiene un 65% el otro es el estándar la máquina tiene que estar offline ¿no? apagado desconectado solamente a la caja de bordes ahí conectamos a los equipos luego de una serie de pruebas de 8 horas tenemos el informe final 80% avanzado ahí necesitamos desmontar ya las tasas laterales ahí si calculamos mediante elementos finitos ¿no? el esfuerzo que tienen los desganados esto nos da justamente el 85% y el premium es cuando justamente el rotor está extraído y tenemos que hacer las pruebas al núcleo ¿no? con el equipo del SIG entonces ya con este input con estas pruebas navegadas sumamos un 90% de lo que se llama de confiabilidad para justamente emitir el informe final muchas veces me he preguntado cuando voy a hacer unas posiciones de ver cómo se justamente resuelve ¿no? la retira de vida algo gráfico quiero mostrarles nosotros en SIG tomamos estos tres datos propios de la máquina ¿no? detalle de la máquina main play todo el tema operaciones en caliente línea cómo está operando tensión temperatura potencia temperatura historial de la máquina si fue reabuminado si hizo un L4 ¿no? algunos reportes luego esto lo metemos básicamente en la información estadística que tiene la investigación experimental que voy a mostrar en algunos temas y básicamente el se podría decir el producto matriz ¿no? nosotros nos basamos en el modelo fenomenológico para justamente la restriz de vida de los de ganador del estator basados en los esfuerzos eléctricos mecánicos y de centraficos luego de esto tenemos básicamente ya un diseño modelo de vida ¿no? esto se reestima con las pruebas estándar mismo estándar nosotros que estamos como les dije basados en normas y algunas pruebas basadas en nuestra investigación entonces de aquí ya tenemos el diseño de rango de gradación con el rango de gradación justamente por la condición existente de aquí ¿no? la diferencia tenemos la vida permanente con un 80% de continuidad esto es lo que básicamente ustedes van a encontrar en su el informe final ¿no? ya en la expectativa de vida esto como les dije esa línea roja ¿no? es el diseño de rango de gradación ¿no? ¿cómo ha basado la temperatura en las condiciones actuales ¿cómo debería estar ese aislamiento del estator? ¿a qué? ¿a cuántos? ¿cuántas horas de gradación deberían trabajar? ¿no? y este de acá es básicamente ¿no? ya evaluado estimado ¿no? con cómo se contó las pruebas que nosotros computamos el sitio ¿no? basados en el material de operación en línea en las cuales el ciclo de vida de ese tipo ¿no? como ustedes pueden ver hay una diferencia aquí hay una diferencia enorme pero esto puede estar acá puede estar acá incluso ¿no? básicamente cómo se encuentran las condiciones internas alta contaminación poca contaminación alta humedad altas temperaturas ¿correcto? entonces esto justamente es el objetivo principal de mí ¿no? entonces ahora una pregunta es si esto puede mejorar si puede mejorar si puede mejorar con todas las condiciones que se encuentran internamente ¿no? ustedes pueden ver qué es lo que se puede de una u otra manera reparar parcialmente y esto efectivamente puede implementar la metodología de mí ¿no? repitiendo colección de datos en sitio análisis de datos con la herramienta única de la prueba prueba de B el cálculo de esfuerzo y básicamente la estimación del ciclo de vida ¿no? basado en las condiciones actuales las cuales vienen en su equipo este es el IP estándar en las cuales yo quiero un poco entrar porque básicamente este es el enriquecimiento la investigación que había desarrollado y nos puede justamente dar la efectividad de vida entonces tenemos cuatro pruebas principales ¿no? yo sé que ustedes han escuchado básicamente el íntero de la división que está normado ¿correcto? tangente de discapacitancia y la descarga parcial ¿no? aquí a BB ha agregado análisis de comportamiento no lineal pero todas estas pruebas que nosotros ocultamos ¿cierto? lo que dimos de su máquina para lograr según una serie de pruebas y adicionalmente ¿no? con básicamente basados en nuestro estudio hacemos una mezcla de resultados finales las cuales nos da la condición interna del equipo están las gráficas de cargos parciales tangente de eta polarización para que ustedes puedan medirlo con tendencia tenemos un contrato con alguna generadora anualmente le hacemos las pruebas se reflejan las tendencias y justamente se evalúa la optimización y el mantenimiento esto es básicamente el sistema de aislamiento ¿no? del conductor de una máquina de alta potencia como ustedes pueden ver ¿no? tiene distintas clases de capas distintas clases de capas ¿no? incluso tiene una capa de sistema de gradiente ¿no? tiene inspiración resina material para la cuña es decir una mica ¿no? de protección principal ¿no? entonces como ustedes pueden apreciar este aislamiento internamente la máquina de alta potencia ¿no? tiene distintas clases de capas entonces yo les pregunto cuando nosotros hacemos las pruebas convencionales una resistencia de aislamiento ¿no? ¿sería razonable pedirlo como todo un conductor solo? definitivamente que no definitivamente que no porque nosotros como ADD sabemos ¿no? que por ejemplo el campo magnético en todas estas ranuras ¿cierto? justamente acá el da el estator en esta parte hay como un desfogo del campo magnético hay un campo magnético un poco mayor ¿no? respecto a la parte interna entonces es por eso que acá si ustedes pueden ver tienen esta capa que es el F ¿no? el sistema de gradiente tensión para que básicamente lo proteja ¿no? del campo eléctrico mayor entonces estas pruebas en DC que nosotros ejecutamos ¿no? en la cual ya tenemos constante de tiempo constante de carga almacenada factor de envejecimiento ¿cierto? nos da básicamente la cantidad ¿no? y locación de carga almacenada los iones ¿cierto? porque la que estamos en corriente directa entonces ustedes saben mientras más envejecido esté el aislamiento se polariza ¿no? la invejecimiento aumenta entonces identifica contaminación incluso cuando los valores de incidenciamiento o incidenciación han sido buenos determina el estado de gradimiento de bandado envejecimiento y su altura ¿no? entonces esto es lo que justamente deben comentar ¿no? normalmente cuando nosotros aplicamos ¿no? que puedan ver muchas incluso clientes de generadores o clientes de mineros ¿no? ustedes van a poder apreciar que cuando realizan ¿cierto? su índice de progresión lo realizan solamente con una corriente corriente de fuga ¿no? va el índice de progresión sale 2, 3 ¿no? en un minuto a 10 minutos la relación y punto pero va a haber en el cuadro de redundancia dice de acuerdo básicamente las diferentes capas que tiene el aislamiento que no es suficiente que hay que hacer un análisis más detallado que tenemos corriente de fuga capacitancia conductancia y justamente tenemos el índice de progresión entonces es por eso que nosotros basados en esta teoría ¿no? justamente encontramos más constantes y desarrollamos mejor el estudio entonces básicamente nuestras pruebas de PSA la moderna prueba de PSA ¿cierto? estas son las convencionales estas son justamente las menos que hacemos esto básicamente depende de la fuga como les comenté ¿no? especialmente mecanismo de transporte de carga provee medida en forma general ¿cierto? como les comenté y bueno pueden ver valores satisfactorios incluso incluso para devanados altamente contaminados y que ha demostrado a diferencia de nosotros ¿no? básicamente nosotros damos una idea del almacenamiento de carga no solamente decirte pues que hay almacenamiento de carga considerable en el trator decirte que hay en qué zonas calciovinas ¿no? en la parte de las ranuras en la parte de sobresalientes identifico contaminación y determina el estado de avenamiento ¿no? básicamente enriquecimiento esto es las medidas en la C que también disfrutamos básicamente la análisis comportamiento lineal tangente delta y descarga parcial estas pruebas lo que nosotros nos disfrutamos no lo hacemos en forma interdiciente confirmamos los resultados anteriores el S el PSA ¿no? evaluamos la condición del efecto corona ¿no? de la cinta o la pintura del efecto corona el grado de la animación los poros de aislamiento de cada etapa ¿cierto? justamente la condición del sistema de detención ¿no? que tiene en el final de la ranura y justamente la tendencia de cierto o de enriquecimiento ¿no? es el tangente delta ¿correcto? según teoría según concepto entonces nosotros si obtenemos este valor final ¿no? como normalmente lo hacemos por tendencia en principio nos sale un valor por decirle 72 luego en 6 meses nos sale un valor de 58 como ustedes pueden ver hay un ruido pero la pregunta es ¿pueden hacer un diagnóstico más a eso? de alguna manera nosotros vemos que hay una disminución y que definitivamente hay un riesgo ¿no? ¿qué puede haber pasado? pero según norma incluso no nos da como si es un diagnóstico claro que es repetido entonces nosotros ¿no? medimos tangente delta y también la capacitancia ¿no? antes básicamente antes del discharge inception que es justamente cuando aplicamos la tensión empieza la escarga parcial ¿no? y justamente nosotros podemos determinar o necesitamos determinar ¿no? el estado de la resina ¿no? la presencia de humedad contaminantes solturas de abominas características del sistema de grande tensión entonces esta tangente es la incapacitancia básicamente las mediciones ¿no? después del discharge inception después que se produce la escarga parcial tenemos básicamente descargas presencia de descargas naturales ¿no? o patrones de descargas parciales que también les voy a explicar a este más adelante ¿no? y bueno la definición de vacío en cada esta es la diferencia que nosotros tenemos respecto a la forma convencional si queremos entrar más detallado en la parte tangente y delta ¿no? por ejemplo por ejemplo en el sistema de indetención en la salida ¿no? esta es básicamente la salida del rotor todas las partes sobresalientes nosotros tenemos que los valores medidos de tangente y delta tienen gran influencia ¿no? si nada más si nada más en esta parte ¿no? tenemos por ejemplo se contamina por grasa nosotros podemos corroborar que el tangente de esta varía pero eso no significa que justamente esté degradado totalmente el heredamiento ¿no? entonces son temas que justamente habría que considerar ¿no? incluso en la parte de los armónicos ¿no? en la fuente de energía afecta grandemente a tangente y mediciones capacitadas entonces son temas que nosotros profundizamos más allá ¿no? de un simple valor final de tangente de esto incluso la polarización ¿no? intersparcial y el espacio de carga justamente guían a la reducción de la medición también de tangente de esto este es otro punto importante que son las escarras parciales ¿no? son las chispas son los arcos que se producen internamente ¿por qué? porque los devanados ya están degradados porque los devanados prácticamente están en un nivel tan bajo que producen un puente ¿no? entre conductor y conductor y efectivamente es el recoso ¿no? entonces nosotros justamente registramos estos patrones hacemos estas pruebas de escarras parciales ¿no? evaluando la naturaleza de las escarras parciales la local ¿dónde se ubica ¿no? estas escarras parciales de una máquina evaluamos el nivel de daño incluso ¿no? que justamente puede estar afectando calculamos la energía asociada ¿no? claramente ¿qué nivel de tensión ya empieza a producir estas escarras parciales entonces como estudio yo quiero compartir un tema muy importante es que nosotros ya conocemos ¿no? mediante justamente la investigación experimental ¿no? que este patrón este patrón justamente registra las escarras encabezas o ovino este patrón ¿no? registra de laminación es decir hay descargas ¿no? dentro del aislamiento del productor hay poros huecos y similar a esto ¿no? vacíos ¿no? que justamente produce la descarga interna y la descarga y la descarga tempranura entonces estos estudios nosotros nos dan justamente la capacidad de poder evaluar con mayor conceptualidad y mayor profundidad ¿no? el tema de las condiciones internas de aislamiento eso es otro estudio las tendencias ¿no? podemos apreciar cuando tiene esta este espesor esta longitud 20 micrómetros y cuando justamente ha aumentado como está evolucionando también la descarga este año ¿no? esto es lo que justamente les comentaba ¿no? porque este es básicamente ¿cómo se llama? el rotor y aquí podemos ver las cabezas boinas a la salida nosotros podemos apreciar el campo eléctrico potencial ¿cómo? ¿no? es una idea podemos decir que provoca pues un desforo ¿no? básicamente está operando en todo este en todo este recurso ¿cierto? en el núcleo que está todo ¿cierto? las bobinas es por eso que aquí como les comenté en su momento existe un sistema de inteligencia necesario y importante ¿no? y bueno en cada informe final que nosotros revisamos al cliente ¿no? nosotros nos entregamos esta información a la institucional para que básicamente vean las referencias de las normas que nosotros nos basamos en cada prueba y también los papers que nosotros tenemos ¿no? en el desarrollo o en la mejora de la investigación ¿no? por ejemplo esta parte de aquí método de mejora ¿no? de detección de contaminación para el banado de esta torre de alta potencia o alta tensión en el campo por pito C y justamente están las referencias ¿no? si miras de caras parciales nuestra investigación que justamente tenemos en uno de los papers y también en las normas ¿no? todos estos son conjuntos en los cuales podemos determinar y dar la confiabilidad justamente que nosotros requerimos en la estrategia de mantenimiento los casos tenemos varios casos en los cuales hemos detectado contaminación incluso cuando el arrestenamiento ha estado como decía en buen estado eso es un caso interesante esto desarrollamos un LIC prueba LIC en Ecuador el generador de 57 Mb Mb ¿no? 3.8 kV entonces el cliente el cliente tenía 44.000 horas sin parar el generador produciendo y produciendo entonces ya le tocaba un mantenimiento ¿no? porque ustedes saben que no es lo mismo el tiempo el gasto el costo recursos cuando se extrae el rotor ¿no? de una máquina que cuando simplemente se extrae las tapas laterales entonces eso es lo que justamente quería saber el cliente yo paro hasta tal fecha pero quiero saber quiero saber si es necesario saber el rotor preparar los recursos tiempo parada y todo el tema o simplemente retirar tapas laterales para no en un corto tiempo realizar el mantenimiento entonces nosotros básicamente le dimos los parámetros ¿no? las como se llaman las constantes y lo que nos recomendó este ABB es simplemente aperturar las tapas laterales y limpiar las cabezas bovinas ¿no? o sea un mantenimiento de 3 no se requería un hoverboard era justamente hacer el 4 ¿no? entonces en este caso optimizó el rendimiento ahorró recursos ¿no? y efectivamente aportó bastante el dinero este es otro caso también muy interesante esto fue en Perú esto fue en Perú el cliente básicamente quería saber ¿no? 24 megawas quería saber ella tenía un proyecto de reemplazo del generador pero ellos querían saber hasta cuánto más le podía dar hasta cuánto más quería que él tenía otro generador a operar sin problemas ¿no? porque efectivamente tenían una inversión tenían todo el tema de la decisión le hicimos las pruebas LIV efectivamente salió bastante degradado ¿no? entonces lo que se encontró fue bastante evidente ¿no? tenía un ciclo de vida usado de 96.51% ¿no? la expectativa de vida o vida remanente era simplemente de 9000 horas ¿no? en las recomendaciones ¿no? básicamente le recomendó rebobinar o reemplazo ¿no? de ¿cómo se llama el generador? en un periodo de 4500 dólares ¿no? por los transgresistas en el periodo o sea 4500 dólares le daba con confianza para los pedidos generadores ¿no? y 9000 ya bajo su responsabilidad pero sin embargo podía tenía ese tipo de vida el delgamiento ¿no? pero sin embargo si ajustaba un L4 retiro del botón limpieza integral ¿no? este por el asistir el tema podía incrementar sinceramente 5000 a 6000 horas más de por eso que fue una ayuda un soporte bastante grande cliente en la cual con esta confianza no había podido tomar una visión en el corto plazo ¿no? este es otro caso que me pasó hace poco ¿no? muy interesante esto fue una gran minera acá en el Perú en las cuales se le hizo el lío ¿cierto? pero en esta ocasión como pueden apreciar se le salió que el motor tenía 37.33% del ciclo de vida utilizada estaba nuevo el motor prácticamente estaba nuevo ¿no? pero sin embargo en las recomendaciones ¿no? en las recomendaciones le decía que se tiene que realizar un mantenimiento de 3 ¿no? que tiene que llevar llevarse a cabo dentro de 7000 o 8000 horas prácticamente un año dentro de un año ¿no? y seguir las acciones de mantenimiento recomendado en uniforme ¿qué le recomendaba? que justamente ¿no? en las cabezas de bobinas ¿no? que justamente verifique los soportes ¿no? de las prácticamente las cabezas de bobinas tenía que ser inspeccionado porque haría daño de cargas parciales ¿no? y haría desarrollo de solturas eso es lo que le explicaba se sugería justamente hacer esta inspección con una prueba de inspección de efecto corona ¿no? para justamente localizar estas descargas que estaban consumiendo el año y lamentablemente el cliente por corrupción ¿cierto? se basó en este en este punto y bueno y falló ¿no? falló se quemó y justamente con una alta descarga parcial en las partes que salieron del país y bueno entonces básicamente para concluir esto para nosotros es muy importante ¿no? que el valor para el cliente que desarrolla el IT ¿no? uno de los puntos importantes es optimizar los planes de mantenimiento ¿no? básicamente poder mover ese escéculo esa programación de mantenimiento preventivo que tenía inicialmente ¿no? la extensión del ciclo de vida de la máquina ¿no? que justamente hay que incrementar básicamente la inflación las ganancias ¿no? al cliente facilitar la decisión la toma de decisión ¿no? en el corto o en el largo plazo para ajustar el territorio de mantenimiento enfocarse ¿no? este básicamente principalmente en máquinas críticas ¿no? máquinas que necesita alta confiabilidad alta disponibilidad ¿cierto? y provee justamente algo importante ¿no? que es el ciclo de vida útil ¿cuánto ya tiene el ciclo vita utilizado en máquinas ¿no? justamente para tener como referencia esto es otra estadística de los links que nosotros ajustamos a nivel mundial a nivel global ¿no? de Suecia Brasil Qatar Estados Unidos ¿no? tenemos Perú Chile Italia ¿correcto? 2012 y 2013 en las cuales Brasil acá en Sudamérica puede ser uno de los que está disputando ¿no? esta es otra estadística importante donde dice estándar ¿no? avanzar en premio en que por ventaja de discusión realizamos a nivel mundial y bueno para terminar quiero compartir este mensaje no solo un kit de pruebas eléctricas sino que es un enfoque sistemático al creenciamiento del mantenimiento de una máquina y lo dice a bebé 60 años en el mercado y desarrollo de la tecnología bueno no sé si se dan alguna consulta gracias 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 por su atención gracias por su tiempo aplausos aplausos gracias